El primer paso, en realidad, ya hemos venido dando pequeños pasos que tenían que ver con esta conformación del foro. Primero, encontrarnos, reunirnos, hablar y reconocer la necesidad de esta obra. Y ahora se institucionaliza, se lanza, digamoslo así, se lanza el foro interinstitucional el 9 de agosto en la ciudad de Generaldeza. La reunión anterior fue en Cabrera, antes habíamos estado reunidos acá en Villa María. La idea es que sea, es de hecho, una comisión y un trabajo federal articulado y como te digo, no solo del sector público, sino también el sector privado que entiende la necesidad de la obra y que ni ellos solos ni nosotros solos vamos a poder llevarla a cabo. Por eso nos mancomunamos en este esfuerzo, como te digo, de visibilizar y de pedir los recursos que Córdoba tiene, que Córdoba aporta al Gobierno Nacional para que vuelvan en obras concretas que sigan permitiendo mayor desarrollo y mayor progreso a la región. Y en realidad, por lo que se está evaluando y analizando, el Gobierno Nacional habla mucho de lo que es la articulación pública-privada, así que estamos también explorando esas normativas, esas metodologías que en nuestro país aún no tienen aplicación, no han tenido aplicación, sí en otros países de Latinoamérica. Así que, bueno, también la idea es conformar, por ahora se ha conformado una mesa ejecutiva, que es un poco la que va a tratar de dinamizar las reuniones, los encuentros con autoridades nacionales, provinciales y demás, pero también tenemos que conformar o queremos conformar un equipo técnico que nos acompañe, que nos asista y que vaya evaluando todas estas cuestiones normativas de factibilidad legal, de factibilidad económica, de factibilidad financiera y, obviamente, también ambiental, social. Sí, es un proyecto, yo diría que a mediano plazo, nosotros tenemos expectativas de que ingrese al presupuesto nacional, que es lo primero que necesitaríamos, 2025, que esté contemplada la obra, a lo mejor en una pequeña etapa, pero nosotros, como te digo, tenemos el proyecto, el proyecto está, sí tenemos seguramente que revisarlo, pero eso se puede hacer en simultáneo, mientras inicia la obra. Lo importante sería lograr que esté en el presupuesto nacional, que hace una decisión política del gobierno nacional, seguramente también del gobierno provincial y de los actores locales, públicos y privados, que vamos a tener que acompañar y seguramente aportar algún tipo de ingresos, de recursos para que esta obra se pueda hacer. Obviamente no es lo mismo lo que pueda aportar un municipio, una comuna pequeña que el gobierno nacional, pero bueno, la idea también es trabajar sobre eso, iniciar el proceso, iniciar el proyecto y tratar de que en no tan largo plazo, por eso te hablo de un mediano plazo, tratamos de ser optimistas, podamos contar con esta autovía que la verdad que la deseamos y queremos que sea una realidad.